les damos de nuevo la bienvenida querida comunidad artística a sin experiencia mi nombre es luis y conmigo se encuentra mike mike saludos hola querida comunidad artística les damos la bienvenida a un séptimo capítulo y en esta ocasión no tenemos sólo a uno sino a dos invitados muy especiales ellos son dos grandes amigos artistas que están dentro de la comunidad y bueno ellos son poncho y felipe un aplauso para todos ellos gracias muchas gracias por la invitación no no gracias a ustedes por darnos un poco de su tiempo regalarnos ese espacio que sabemos que a veces es complicado y más ustedes siendo tan famosos y necesitados requeridos en varias partes pero bueno porque no para empezar nos dicen o nos cuentan quiénes son a qué se dedican y bueno cómo les ha afectado esta situación pandémica quién quiere empezar claro que sí bueno por este lado antes que nada déjeme decir que adoro el nombre de su programa sin experiencia gracias gracias me recuerda un poquito a film films ahorita ya hablaremos de tomás adelante va bueno yo no soy poncho yo me llamo carlos daniel jiménez bucio y porque te dicen poncho hay me aviento la anécdota si quieren que me la vente porque bueno si quieres lo dejamos por más al rato este pero bueno agradecido que me digan poncho me gusta más poncho continuamos con el poncho si bueno yo estudié la carrera de cine junto con felipe yo entro a estos estudios pretendiendo hacer los avengers spiderman 2 volver al futuro 4 este porque pues para mí en esa época del cine no no más allá de hollywood no 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 tenía un bagaje más ni siquiera con el cine mexicano y eso es impactante no en serio y de hecho y si le preguntan a muchos que lo estudian pues si muchos les van a decir no sí mexicano sí sí obvio claro este y bueno afortunadamente acabando la carrera pues ya yo se me cambió completamente el chip este y pues ya incluso este tengo yo creo 30 películas como mis favoritas no lideradas por tres cinema paradiso funny games y montaña sagrada luego bueno yo actualmente pues me dedico más a la edición de vídeo soy uno de los editores en con y merlin y cofundador aquí con felipe de film films ah y la pandemia la pandemia ok sí fíjense que a mí no me afectó mucho al principio porque pues antes de que iniciara todo este problema yo ya estaba en el mood home office así que realmente no me afectó como el la esa transición y pues si la aguanté bastante no aunque veía octubre como muy lejano para que esto acabara bueno y la verdad es que ya ni le veo fin pero creo que lo fui resistiendo bastante bien hoy en día pues si ya me dan las ganas de ir a destramparme algún festival de cine y así este ojalá lo haga pero bueno no te preocupes mike siempre nos confunden mucho son gajes del oficio después de andar trabajando juntos poquito más de 10 años no sabes que yo que tú si le partí a la madre eso no se puede esto es un canal cristiano pues bueno en mi en mi caso particular este no sé si ustedes se acordarán a inicios de los dos miles hubo un cambio una reforma en la secretaría de educación pública y este y justamente al menos a mí el último año de prepa me tocó lo que es este la semana cultural que era una semana de distintos eventos de distintas disciplinas que se presentaban ahí en mi escuela y este y por ahí armaron un cine club yo entré y este y conocí por primera vez una de las películas que mencionó poncho si no era paradiso quedé prendado completamente de ella y dije bueno esto esto es lo que que yo quiero hacer este durante toda mi vida de ahí este pues digo pasan algunos años entro a la carrera este de cine cabe aclarar que yo pues era bastante mamón y era bastante soberbio al menos lo admites ahora sí que cosas cosas de católico recalcitrante sabe este entonces pues básicamente ahí pues tuve que aprender a abrirme a este pues interactuar con poncho y con los demás compañeros de la carrera este a ganar un poquito pues de humildad no porque pues cuando uno es más joven digo creo que todos aquí seguimos siendo jóvenes pero cuando uno es todavía más joven cuando está saliendo del periodo de la adolescencia pues yo traía mucho esta idea de cambiar el cine nacional de este de darle la vuelta de que yo iba a ser el este el héroe así que el héroe ¿no? que iba a salvar el asunto y pues al final cuando conoces todo lo que ha habido cuando conoces toda la historia de lo que hay detrás pues este pues al final te das cuenta que eres un pinche gargajo ¿no? ahí como cualquier otra persona que hay propuestas muy interesantes y de cierta manera pues empecé a dar el cambio más bien hacia pues la defensa ¿no? del cine nacional hacia todas las propuestas y hacia todo este increíble legado que este que existe y pues bueno después de eso actualmente bueno yo me gradué como guionista y director este en estos momentos me encuentro pues terminando de escribir mi ópera prima que este que yo espero acabarla por ahí de junio más o menos ahorita también eh tengo en festivales un cortito que se llama Vigilia que lo hicimos por ahí del 2019 eh nos llevó hasta la India de hecho estuvimos este estuvimos por allá no en físico pero el corto estuvo por allá ah que bueno que bueno y pues este y pues bueno ahorita pues dándole sobre todo pues al proyecto de Film Films en donde pues tenemos básicamente dos secciones una que se llama Mesa Redonda en donde hacemos un análisis de distintos temas algo que yo quería captar un poquito es que bueno en la televisión pues si tenemos estas mesas de análisis y diálogo pero están muy enfocadas en la cuestión de lo que es política o en la cuestión de lo que es este deporte ¿no? entonces yo lo que quería justamente era este que pudiéramos hablar pues básicamente de de cualquier tipo de tema ¿no? con decirles que por ahí tenemos una mesa redonda en donde hablamos de el primer este ahora sí que insurgente por así decirlo que se reveló contra la la corona española este llamado Gaspar Yanga aproximadamente 100 años antes de Hidalgo hasta justamente una mesa redonda en donde analizamos Avatar la leyenda de Ankh ¿no? entonces intentamos mantener el contenido de forma muy variada y tenemos otra sección que se llama Café Expreso en donde pues reseñamos distintos tipos de este de contenido ¿no? este series, videojuegos, anime, etcétera, etcétera este y pues bueno durante la pandemia al inicio la verdad como diría nuestro señor presidente me cayó como anillo al dedo porque sí venía ya con una este una carga un poquito este pues grande de lo que es pues el este la ahora sí que la labor diaria entonces fue como hasta cierto punto un respiro fue adaptarme también adaptar un poquito también pues todas las ideas que traíamos para el canal de youtube y este y realmente pues empecé a resentirlo un poquito ahora que inició el año porque pues afortunadamente me llamaron para dar clases de realización cinematográfica en un curso allá por Colonia del Valle y este pues bueno mi vida se ha vuelto a activar un poquito este y me da un poquito de flojera eso es lo único pero pues ahí andamos en eso estamos muy bien oigan y por ejemplo ahorita que andan con todo esto de algunos trabajos que tienen yo creo que al público bueno quedó algo pendiente ¿no? yo sé que al público le interesa saber mucho la anécdota del ponchito o sea de por qué le dicen poncho pero alguna anécdota que tengan laboral que nos puedan contar no sé curiosa a lo mejor mala graciosa de todo vale hay bastante a ver poncho aviéntate ¿por qué te dicen poncho? ah empiezo con la de poncho bueno es que son dos historias son dos versiones la ficción que yo me inventé la que yo me inventé y la que es yo me llamo poncho me dicen poncho porque ubicarán la película de Macario bueno yo cuando chiquito super fan de Macario entonces un día fuimos a Pátzcuaro y en uno de estos puestos de la calle pues vi que un señor venía ponchos ok y era una época pues en la que yo no sabía que se tenía que pagar por las cosas así que lo tomé yo pensé que te las daban y me oía y me eché a correr y me eché a correr y entonces el chico de la tienda gritó agarren al poncho agarren al poncho y entonces bueno esta es la de ficción la de veras mi papá se llama Alfonso y este tengo una prima que iba a la misma escuela que yo y ella me decía ponchito junior entonces pues lo este adoptaste como virus se expandió a todos se les pegó ajá y ya y yo hoy en día me veo más cara de poncho que de Carlos o de Daniel órale pues te pareces a un Daniel eh que yo conozco pero eres más buen pedaño sí sí él sí es cierto Dani no ponete tus perros para las entrevistas y tú Felipe ¿qué? ¿qué nos puedes decir? este no pues digo no pues yo no tengo nada no pues hablando hablando de mi nombre este curiosamente me pusieron así porque yo nací el día de San Felipe de Jesús que para el que no lo sepa es el primer santo mexicano ok ah mire siempre se aprende algo nuevo sí irónicamente muerto este muerto en Japón en Hiroshima ah que cuatrocientos años después sería bombardeada por los norteamericanos sí esas cosas curiosas este y pues bueno de anécdotas como tal tengo una muy chistosa este estábamos en un estaba trabajando en un largometraje como segundo asistente de dirección estábamos trabajando por ahí por este cerca de reforma en un edificio y en eso este pues sucede que íbamos a hacer pues un cambio de locación nos íbamos a ir por ahí cerca este y había estaban los elevadores normales y estaba el elevador de servicio nos habían advertido que al elevador de servicio solo podían ingresar tres personas porque si se subía alguien más el elevador chafeaba y se quedaba parado básicamente estábamos ahí el director el fotógrafo y yo junto con todo el equipo la cámara el clip y demás se sube en ese momento uno de los trabajadores del edificio este y pues dicho y hecho el elevador se paró entre el cuarto y el quinto piso y nos quedamos ahí atorados durante más o menos veinte minutos hasta que el portero del edificio subió ya nos abrió la puerta saltó el trabajador saltó el fotógrafo y en eso cuando le tocaba el director no se quería no quería saltar porque pues tenía miedo y digo cierto punto con justa razón porque pues digo aunque tenía que saltar hacia el frente abajo justo debajo del avión había una caída por lo menos de unos cinco o seis metros ¿no? entonces este dijo no yo no me bajo hasta que me pongan alguna una silla o algo escalera y entonces el este como es el portero bajó hasta la planta baja donde está su ahora sí que su sede agarró su su silla y ya este ahí este ya lo logramos bajar cabe resaltar que mientras mientras este mientras estaba eso el fotógrafo y el director se estaban peleando el fotógrafo desde desde el piso y y el director desde el elevador así diciéndole no más es metro y medio ya baja güey órale güey y este y pues bueno ya este se bajó ya yo me bajé y pues ya logramos sobrevivir pero si eso hizo que nos atrasáramos como entre media hora 40 minutos más o menos pero vivos ¿no? eso es lo que importa y vivo sanos y salvos ahora sí que sin ningún problema en ese aspecto es importante y pues bueno la verdad es que para continuar un poquito con la entrevista y un tono un poquito más serio nos gustaría saber cómo fue que se les ocurrió y con qué propósito es que iniciaron su canal de youtube film films ok bueno esto es a inicios de 2020 felipe y yo ya traíamos un proyecto aparte al que sí bueno nosotros pensábamos que ese le iba a ir mucho mejor ni siquiera pensábamos que a film films le iba a empezar a ir bien sí así que bueno en función del otro proyecto pues quedamos una semana de estar juntos y filmar y filmar y filmar todo lo que se pudiera editar al mismo tiempo y en una de las noches de edición fue que se nos empezamos a pensar en los proyectos que tenemos ahí empolvándose que ya pues no tienen periodo de festivales que pues bueno de pronto si llega a haber oportunidad de exhibir por aquí y por allá pero son muy esporádicos así que bueno dijimos vamos a meterlo ahí digo pues para que tenga un lugar algún espacio de poderse exhibir también aunado a eso pues realizamos un cortito de de un vampiro este pues nada nada más era porque yo traía muchas ganas de querer ahí sacar algo como de expresionismo alemán que pareciera expresionismo alemán porque pues super fan de eso de hecho se lo pueden encontrar ahí en el film se llama Miefoame que de hecho creo que hay que cambiar el título porque pues tú ves Miefoame y bueno de hecho el objetivo y demás de Film Films pues ha ido evolucionando y de una manera muy padre ya Felipe continuará explicando si de hecho este algo interesante es que pues surgió así como de manera muy random vimos que empezó a pegar y nosotros ya veníamos de trabajar estuvimos Poncho y yo trabajando durante cuatro años en una en un colectivo de videojuegos yo ahí me metí mucho a lo que fue el e-commerce y a este y pues bueno a publicidad a partir de redes sociales y este y justamente en ese tiempo traíamos la idea de generar un canal de YouTube que nos sirviera para seguir creando videojuegos y al final pues el proyecto este por como siempre por falta de fondos no no logró tocar buen puerto pero si logramos pues traer muchas de estas ideas esté acá y pues ahorita aparte de las dos secciones que ya mencioné estamos preparando una sección documental que esperamos estrenar ahora que acabe la pandemia o que cambiemos de semáforo al menos a semáforo amarillo en donde pues queremos dar a conocer pues el trabajo pues de distintos artistas no solamente el medio cinematográfico sino de la música este del arte plástico etcétera este y hacerlo en tipo de cápsula documental en donde pues básicamente la narración venga del propio de la propia persona no igualmente iniciamos también seguimos haciendo cosas de ficción tenemos por ahí este un cortito de animación limitada llamado el agujero que está basado en una narración de un escritor que también es colaborador nuestro que bueno tiene el seudónimo AT este y con él de hecho estamos a punto de estrenar este otro relato de ficción llamado carroñero en donde básicamente pues nos dedicamos a justamente este pues a darle imagen al texto encontrar las imágenes y encontrar una narrativa audiovisual a estos relatos entonces pues digo básicamente así surgió básicamente ahorita esa es la tirada y sobre todo también el volver a enraizar pues este o intentarlo por lo menos el volver a enraizar justamente esta pérdida que hubo entre el espectador y este y el creador en donde básicamente pues ya hay un abismo de diferencia y volver a extender los caminos volver a buscar un público objetivo que se vuelva ha sido principalmente y primordialmente pues al cine mexicano que desafortunadamente se tacho hoy en día de que es malo digo si hay muchas cosas malas por ahí pero también hay otras que valen mucho la pena y que son desconocidas entonces nuestra tirada es justamente pues visibilizar un poco eso visibilizar el medio y que haya pues un mayor este valor y un mayor este reconocimiento pues hacia la actividad tanto cinematográfica como artística de este país claro muy bien oigan y por ejemplo ahorita están platicando de muchos bueno sobre todo tú Felipe platican de proyectos y cosas que quieren hacer pero tendrán alguno que pueda salir en algún futuro cercano que el público que los estés escuchando ahorita puedan ver o algo que vaya a salir o sea te refieres como a avances trailers y cosas así sí algo que tú digas lo puedo ver en un futuro cercano pues pues digo lo más cercano que tenemos que tenemos ahorita es el trabajo que les digo de carroñero que justamente sale ahora en abril en 7 de abril justamente ya la próxima oye por ejemplo va a salir en abril pero que tienen pensado donde proyectarlo vaya con todo eso de la pandemia supongo que muchos festivales han de estar cerrados ¿no? o cómo está la situación ahí no pues básicamente lo estamos ahorita los proyectos que mira algo de lo cual también me di cuenta es que al menos con el corto que estoy festivaleando ahorita es que luego los pues los festivales también son un poquito no quiero decir piquis pero sí es complicado acabar en una selección oficial básicamente entonces ahorita en lo que nos estamos concentrando mucho es en sacar ahora sí que todo nuestro contenido a través de YouTube entonces por ejemplo este este cortometraje de carroñero va a salir justamente en nuestra plataforma en Film Films y pues yo sí ya soy de la decisión de este de ya no este pues básicamente ya no meterme en festivales o al menos no hasta tener una propuesta como mucho más robusta en función de que este el costo-beneficio pues no no va o sea gastas más de lo que terminas ganando y no me refiero solamente a términos económicos sino también en términos como de visibilidad y de este y demás cosas este sí me ha resultado a mí en lo personal contraproducente entonces ahorita sí nos estamos concentrando mucho en sacar proyectos para el canal para Film Films y para este pues básicamente para eso muy bien y digo respetables y también bueno de hecho sí hay muchos muchos proyectos que tenemos en la cabecita en el corazón tenemos junto con bueno Felipe junto con un compañero que se llama Dionisio y yo tenemos nuestro tallercito que se llama espirógrafo donde pues ahí talleremos ideas varias de las cuales pues van a ir a desembocar ahí a a YouTube una de ellas y ay no sé qué tanto decir si próxima espero que sí este año porque pues requiere animación y es un un este relato que escribe Dionisio que está increíble que te que te quedas así para el final ok y y bueno ese yo le pedí el permiso de que me dejara a mí hacer como la parte de dirección ya me dijo que sí ahí vamos con los avances muy poquito a poquito este pues sí ahí requeriremos porque sí me lo imagino como una animación no sé si han llegado a ver mis vecinos los llamada más o menos queremos una animación de ese estilo entonces bueno ahí estamos echando los kilos y tenemos bueno proyectos ideas de a montón sí sí pero como el cine es un poco pues lento pues ahí ahí vamos poco y caro sí y caro pero bueno amigos llegó la hora de despedirnos pues querida comunidad muchas gracias por escucharnos gracias a nuestros invitados por su tiempo y por esta entrevista ojalá haya sido de su interés y bueno la verdad es que nos gustaría que ustedes chicos nos compartieran sus redes sociales para la gente que desea conocerlos seguirlos y los que ya la conocen pues que puedan seguir en contacto con ustedes ¿no? por favor compartan sus redes sociales claro claro como no muchas gracias Luis a nosotros nos encuentran en su padre youtube como film films todo junto porque si nos buscan separado no nos encuentran tenemos ahí problemas con el algoritmo sí ahí de youtube vayan a reventar todos los botones de suscripción de like de comentar si no les gustan los videos pónganle no me gustó pero comenten si exacto si no les gusta pues como se suele decir ese chiste viejo de a sus enemigos compartanselos total bueno también nos encuentran en instagram tenemos dos cuentas una es film films guión bajo pf la otra es guión bajo fp en twitter nos encuentran como film films guión bajo pf en tiktok aunque todavía no hay bailes pero muy pronto muy pronto de hecho me voy a juntar con mike para el primer baile ahí nos encuentran como film films tt y por último pero no por eso menos importante nos encuentran en facebook como film films m pues muy bien ya los escucharon chicos de nuevo muchas gracias a todos ustedes por escucharnos gracias invitados por su tiempo y mike despide bueno pues si les gustó mucho este tipo de contenidos de las entrevistas y este tipo de de esencia artística pueden ver más contenido de ex en radio en su página oficial como el hoyo freaky vidente y confidente musiquetes chateamos emprende sin miedo y muchos otros podcasts que les podrían interesar a muchos de ustedes de la comunidad y bueno si tienen alguna duda de dónde sintonizarnos también pueden sintonizar ex en radio punto com o descargando las aplicaciones móviles como ibox o spotify o en el mismo youtube nos pueden ver en dukes diamond production en el apartado sin experiencia y bueno sin nada más que decir yo soy mike stones peace out chicos despíanse muchas gracias gracias muchas gracias y prosperidad y consuman teatro también y consuman arte y todo y todo chao hasta la próxima esto es una producción de Exxon's Podcast si te gustó por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify Apple Podcast iVoox y Youtube así como en exxon's Radio .com comparte y y y y y y y Gracias.